Cuando lo que hagas, un vaso así no me rechazas Tú me quieres llegar, mamá mía, yo no quiero sufrir Contigo me doy mi santa, aunque me cueste morir Vida, gracias a la vida, mi hijita, mi hijita Gracias a la vida, me he nadado el canto, me he nadado la posibilidad De mi gente huevita y el panaspando De mi gente huevita y el vaso así no me rechazas Tú me doy mi santa, aunque me cueste morir